Ya lo va a transformar todo. Si repetimos esta charla dentro de 20 años, veríamos que nada se parece a lo que estamos viendo actualmente. Si hemos visto una transformación con el mundo digital, creo que lo que nos espera con la inteligencia artificial es muy potente en todos los sentidos. Y nuevamente, no está todo escrito, o sea, el futuro de lo que puede darnos la inteligencia artificial no está escrito. Tiene muchísimas posibilidades positivas y tiene otras muy negativas. Ahora mismo la negativa que yo observo es que ahora mismo la inteligencia artificial está en manos de muy poquitas empresas. Tiende a ser monopolística y poco transparente. Y eso es un riesgo porque volvemos al escenario que hablábamos inicialmente. Entonces, todo lo que sea el conocimiento, la apuesta y el desarrollo propio innovador, creo que es fundamental para todos los sectores y también como usuarios. La forma en la que nos informamos, la forma en la que creamos, la forma en la que nos relacionamos con los usuarios y cómo se transforma la sociedad para dar respuesta a eso. Gracias. Gracias. Gracias.